Esta es una super 240, es 220 y tenemos en el panel una función que nos dice el rango de voltaje que soporta, esta máquina conectada 220 puede trabajar máximo hasta 250 y un rango mínimo hasta 165, cuando la encendemos la máquina hace un cheque, nos dice el voltaje al que esta trabajando, entonces si entra en el rango de, ahi esta, ya hizo el test, ya puso el rango hasta 92 que es como estaba calculada, ahi esta un rango de 190 que es el máximo que va a dar y el mínimo que nos va a dar, Diego quería un electrodo grueso, es lo que me queda de, aqui vamos a tener cuando el voltaje queda fuera de este rango, se va a encender el led, avisándonos que no puede trabajar y va a dar un sonido avisándonos que esta fuera del rango, este es el indicador que nos marca cuando la máquina sobre calienta. Esta máquina es una máquina de dos tarjetas, dos módulos con doble ventilador, la ventana que nos da este equipo es un equipo de para uso industrial y podemos trabajarlo 24 horas con electrodos de un octavo, se puede trabajar prácticamente todo el día con un octavo de un octavo de un octavo, los bornes, vamos a encontrar que son bornes gruesos y podemos conectar polaridad directa invertida, en el caso de la pinza de tierra cuando estamos en polaridad directa ponemos el electrodo en negativo o el electrodo en positivo cuando es polaridad invertida. Gracias. 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 Gracias.